saludos amigos saludos dios les bendiga les habla cristian madillo aquí nuevamente en otro vídeo más desde el barrio cuchillas en moca puerto rico como ustedes ya saben nosotros en este canal hemos estado hablando constantemente sobre el fenómeno ovni uap y su relación con la biblia con el judeocristianismo y también con otras religiones del mundo ya que creemos que todas o la mayoría de las creencias religiosas o religiones del mundo son el producto de interacciones con el fenómeno ovni el fenómeno uap y con inteligencias no humanas para nosotros lo que hoy llamamos entes no humanos o no humanos o extraterrestres o alienígenas eran precisamente los seres divinos los seres celestiales llamados dioses del mundo antiguo y nosotros sostenemos esa postura y esa creencia y hemos hablado de esto bastante en este canal y seguiremos hablando de esto aunque hayan personas que esto les moleste les incomode y lo consideren como una herejía o una blasfemia nosotros ya estamos curados de espanto de todas esas cosas que dicen acerca de nosotros nos acusan de tener una secta ufológica de que de que nosotros estamos que yo me creo una autoridad espiritual son gente ignorante son gente fanática que no no tienen la capacidad de analizar y de tener pensamiento crítico son personas que se adhieren a un sistema de creencias de manera radical de manera fanática y asumen y presuponen que todo aquello que enseña su sistema de creencias es la verdad absoluta que todos estamos obligados a creer para ser salvos nosotros pues no tenemos esa esa mentalidad nosotros tenemos una mentalidad más abierta creemos en el pensamiento crítico en el análisis en la investigación en cuestionar en hacer preguntas en que las personas piensen por sí mismos y lleguen a sus propias conclusiones que es lo que nosotros buscamos estimular en estos vídeos y en estas transmisiones en vivo que hacemos en este canal y ayer subimos un vídeo sobre encuentros ancestrales casos de hace siglos atrás de personas que aparentemente tuvieron contacto con seres no humanos con extraterrestres algunos casos que parecieran haber sido abducciones alienígenas a ciertas personas y hoy vamos a continuar hablando de eso vamos a estar hoy hablando sobre vida cocha vida cocha es un dios inca un dios inca de américa del sur y hay unos relatos muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes vía enigmas fantásticos de facebook una página que recopila todo este tipo de información y las fuentes y todo en la pública en facebook y pues me dediqué a traducir varios de estos artículos que ellos publican en su página al español para compartirlo con ustedes este título dice este artículo dice el dios misterioso miracocha en el año 1527 o sea en el siglo 16 cuando los conquistadores españoles fondeaban en uno de los puertos de la costa occidental de sudamérica pedro de candía teniente de la flota del poderoso pizarro desembarcó ataviado con su armadura y su casco pulido y reluciente con su arma al hombro su altura sus anchos hombros y toda su armadura lo hacían parecer una figura importante seguida por otras personas en su barco cuando pedro se acercó una multitud de nativos de piel bronceada se arrodillaron en el suelo como si estuvieran rindiendo homenaje ante un dios del cielo pedro estaba el perplejo avergonzado y no sabía qué hacer con la cabeza en alto y los hombros orgullosos caminaba entre la multitud que ya hacía boca abajo en el suelo a ambos lados donde pasaba todos a su alrededor murmuraban viracocha viracocha pedro de candía no tenía idea de lo que eso significaba no se sentía cómodo y hasta cierto punto estaba irritado de repente sacó su arma y disparó un tiro al aire los indígenas se asustaron y se postraron aún más en el suelo murmurando y la tiki y la tiki que significa el dios del rayo pedro estaba aún más confundido no tenía idea hasta entonces de que los nativos lo habían tomado por el dios blanco barbudo viracocha o con con tiki quien había sido muy conocido y muy venerado venerado por los antepasados de los indios de la región de los andes entonces qué o quién es viracocha en definitiva en definitiva según las tradiciones peruanas viracocha es el gran dios creador de la mitología pre-inca era una de las deidades más importantes del panteón inca y considerado el creador de todas las cosas según la leyenda viracocha apareció misteriosamente desde el mar escuché preste atención es viracocha apareció misteriosamente desde el mar difundió sus enseñanzas y tan misteriosamente como había llegado desapareció nuevamente en el mar caminando sobre el agua así como jesús que caminaba sobre el agua según los evangelios viracocha también caminaba sobre las aguas curiosamente los antiguos representaban a viracocha con rasgos que no eran característicos de los habitantes de américa del sur viracocha es representado con barba y bigote algo muy inusual porque los indios americanos no tenían barbas ni bigotes largos más extraño aún la representación de viracocha es muy similar a los antiguos dioses de la antigua sumeria en mesopotamia el culto a viracocha se extiende por todas partes en magníficos templos y esculturas con un patrón interesante el dios viracocha y sus dos hijos conocidos por los incas como los fundadores de su imperio manco capaz y mamá o cló se le describe como un héroe mítico también conocido como el viejo hombre de los cielos o dios personal que trajo conocimiento y enseñó a los humanos diferentes técnicas y oficios y luego se fue en un recipiente extraño en un recipiente extraño tiene varias características similares con los dioses cuculcán de los mayas que sacó hay de los aztecas y oanes de los sumerios su primera creación de vida fueron los gigantes antes que los humanos sin embargo de sobre 10 desobedecieron al dios provocando el caos en los andes es por esto que viracocha decide generar el gran diluvio para reiniciar la civilización con los primeros pueblos humanos luego de la destrucción de este primer mundo viracocha peregrino por los andes para transmitir su sabiduría a los humanos les enseñó a vivir en paz a cultivar y utilizar hierbas medicinales estas crónicas incas relatan que viracocha fue un hombre de mediana estatura blanco vestido con ropa blanca y siempre tenía un bastón y un libro en sus manos viracocha enseñó agricultura matemáticas astronomía y habilidades tecnológicas pre incas que les permitieron avanzar hacia la cultura civilizada en la que eventualmente se convirtieron según el historiador pedro sarmiento de gamboa hubo una ocasión en que los habitantes de la ciudad caja molestos por su extraña vestimenta y porte decidieron matar a viracocha ya se habían levantado en armas cuando viracocha conociendo sus malas intenciones se arrodilló en un terreno llano levantó las manos juntas y miró al cielo y desde arriba llovió fuego sobre los que estaban en la montaña y todo se quemó como paja el terror se apoderó de los malvados perseguidores ante aquel terrible incendio y corrieron hacia donde estaba viracocha arrojándose a sus pies en búsqueda de perdón viracocha vencido por la compasión se acercó al fuego y lo apagó con su bastón pero la montaña se quemó y las piedras se volvieron tan ligeras como resultado del enorme calor del fuego que ahora un hombre podía transportar fácilmente algo que normalmente no se podía transportar atún topak fue el octavo zapa inca y gobernador del cusco y el tercero de la dinastía anal eligió el nombre viracocha inca después de soñar con el dios viracocha adoptando a la deidad como su protectora era una especie de semi dios inca algunos hombres comenzaron a burlarse de él e insultarlo esto provocó la ira del dios quien también los convierte en piedra y los destruye con meteoritos de fuego cuando fue las personas percibieron que debería que deberían respetarlo entonces viracocha funda la ciudad de cusco y profetiza al imperio inca esto forma parte de un libro que se llama viracocha por nicolás es racuta en como el mito de viracocha recuperación e interpretación del mito del dios creador de los incas por oscar alfredo rafael sainz turkowski ya que es bien interesante esta historia de viracocha un ser blanco barbudo con una especie de bastón que se fue en el mar de un extraño artefacto sería uno de los dioses de la atlántida un dios entre los pueblos indígenas llamado sumé según la leyenda que es otra deidad sumé surgió del mar también escucha del mar también surgió sumé era un hombre extremadamente sabio y transmitió su sabiduría a la gente de la selva les enseñó a dominar el fuego el tiempo las estaciones de la creación a plantar cosechar a cuidar a los muertos y a organizarse socialmente también les mostró la pintura el arte de contar historias la belleza y los tatuajes en sus cartas de brasil de en mil 549 también en el siglo 16 el padre manuel de nóbrega o manuel de nóbrega describió algunas leyendas indígenas brasileñas sobre sumé visto ya como una deidad el personaje habría aparecido de forma misteriosa y era un hombre blanco que caminaba o flotaba en el aire y tenía pelo y barbas largos y blancos sumé se dice que curaba heridas y diversas enfermedades tanta bondad y poder pronto despertó el odio de las jefes de los jefes de las tribus sumé habría sido expulsado de tupinamba en la tribu de tupinamba o tupinamba por prohibir la poligamia y el canibalismo todo su poder estimuló el odio de los jefes que col culminó con el flechazo de sumé una mañana las armas regresaron misteriosamente e hirieron de muerte a quienes dispararon a sumé los indios quedaron asombrados de la facilidad con la que el desconocido extraía las flechas de los muertos sin derramar una gota de sangre debido a la desobediencia de los indígenas sumé un día se fue cruzó el océano atlántico prometiendo regresar para disciplinar a los indios la leyenda también dice que cuando fue a paraguay y luego a perú abrió un sendero ya llamado camino que se traduce como camino de las montañas del sol ruta que iba desde la costa de sao paulo hasta asunción en paraguay atravesando el actual estado de paraná habría servido a los futuros colonizadores europeos en una expedición organizada en el 1769 en el siglo 18 por el capital alfonso botelló de sampaio y sosa a su vez los indios de bahía de salvador de bahía contaban la historia de un dios blanco al que también llamaban sumé y que también caminaba por el mar con las aguas apartándose para darle paso los bahianos también hacen referencia a las flechas y relatan que sumé dejó huellas de su existencia de hecho huellas firmes en las rocas de las playas de sao tomé de paripe y también en itapuá allá en en brasil cosas extrañas este sumé que también tiene un parecido con viracocha pero en brasil se viene del mar se va por el mar cruza el mar y flota en el aire tiene poderes curativos su aspecto es blanco distinto parecido a viracocha otro dios de la atlántica de la atlántida un ser extraterrestre extraterrestre o ultraterrestre intraterrestre como los humanos porque sabemos que también dentro del fenómeno ovni existen seres extraterrestres o seres así extraños con aspecto humano que parecen seres humanos como usted y como yo con un aspecto de color blanco también como los nórdicos la extraña estigmatización de giovanni y pietro objetos voladores no identificados no sólo han sido vistos sino que también han sido venerados en la historia las religiones de la antigua mesopotamia egipto y américa estaban dominadas por la adoración de dioses con apariencia humana que venían de los cielos se dice que muchos de estos dioses viajaban en hidroaviones y globos terráqueos antiguas afirmaciones de esta naturaleza son hoy la base de la moderna teoría del antiguo astronauta o de ancient astronaut que postula que una raza de la era espacial visitó la tierra y se involucró en los asuntos humanos a lo largo de la edad media se describieron una gran cantidad de avistamientos de ovnis en una época en la que no existían globos aviones ni ningún otro tipo de tecnología que pudiera explicar estos fenómenos misteriosos el 17 de septiembre del 2 mil 224 en el siglo 13 un ermitaño de 42 años se encontraba en el monte averna es interesante recordar que la montaña o monte siempre ha sido el lugar de encuentro con dios entre los místicos la montaña es como una isla de rocas cubierta de bosque que aparece en medio de un paisaje morfológicamente diferente este ermitaño se encontraba meditando en medio de una noche oscura cuando ocurrió un singular encuentro que interpretó como una visión mística religiosa vio en una visión divina a un hombre resplandeciente a semejanza de un serafín que tenía seis alas que flotaba sobre él con las manos extendidas y los pies juntos de él salían rayos de luz que le perforaban las manos los pies y el costado provocando le estigmas el ermitaño se llamaba giovanni di pietro bernardone pero le apodaron francisco y era natural de la ciudad de asís san francisco y el famoso santo católico que podríamos decir que el santo más famoso del catolicismo san francisco de asís recibió las estigmas luego de ver algo extraño que le provocó los estigmas un rayo de luz fue expuesto a algo que no era de este mundo y lo hirió provocando le existe estigmas san buenaventura en su libro leyenda mayor de san francisco capítulo 15 4 nos dice el resto de su cuerpo que antes era oscuro ahora brillaba con una blancura extraordinaria hubo un efecto fisiológico en francisco de asís los miembros de su cuerpo eran tan suaves y flexibles al tacto que parecían haber vuelto a ser tan suaves como los de la infancia en el 1290 en las crónicas del historiador inglés william de newport newport se encuentra esta descripción el abad y los monjes estaban comiendo cuando un objeto plano redondo brillante y plateado voló sobre la abad y provocó un gran terror se vieron un objeto plano redondo brillante y plateado que estaba volando sobre la abad y provocó terror el duque de borgoña escribió en sus memorias que un objeto apareció en el cielo de francia la noche del primero de noviembre del 1461 en el siglo 15 era largo y ancho como una media luna y permaneció quieto durante aproximadamente un cuarto de hora claramente visible luego de repente empezó a girar y torcerse y luego ascendió hacia el cielo un ovni informes similares se repiten a lo largo de la historia hay una imagen de un cuadro que presenta san francisco en el momento en que se fue a orar en el monte alberne en italia recibiendo los estigmas en sus manos ahora vamos a ver otro caso extraño en la edad media en el siglo 11 en el año 1010 en ostium italia pedro damiao cardenal obispo de la ciudad italiana de ostium del año 1007 al mil 72 registró lo que hoy se consideraría un típico secuestro del hijo de cinco años de un noble una noche lo llevaron del monasterio a un molino cerrado donde lo encontraron por la mañana y cuando lo interrogaron dijo que unos extraños lo habían llevado a un gran banquete y lo habían invitado a comer y luego lo metieron en el molino a través del techo lo que vemos aquí es un ejemplo temprano de un tema que será cada vez más importante a medida que se desarrolla la cronología centrándose en la supuesta interacción entre testigos humanos y criaturas de otro orden criaturas de otro orden que no es el de aquí aunque una interpretación cristiana simplista los clasifica como demonios son normal a todo lo extraño dicen eso del demonios de diablo los eruditos más sofisticados reconocieron que no encajaban fácilmente en las definiciones bíblicas del bien y el mal en el mundo musulmán serían reconocidos como los jim los genios en el mundo medieval tardío se convertirán en las hadas en los elfos en los elementales de la tradición alquímica en los buenos vecinos del mundo celta los paralelismos son obvios entre las creencias en tales seres y las historias de abducciones contemporáneas popularizadas en la televisión en las películas en las series en los libros en las novelas las grandes fiestas son un elemento básico del folclore de las hadas los secuestrados solían ser obligados a comer cuando las hadas los llevaban a sus palacios ocultos del mismo modo que en los relatos actuales la gente suele afirmar que les dan pastillas o líquidos para tragar incluso ser arrastrados empujados o arrastrados por el tejado tiene un su paralelo en la tradición ovni moderna aquí la fuente pues el maleus magnificaron que escrito en el 1486 por jaime y kramer y james springer traducido con introducción bibliográfica y notas de montaje sumers en londres en braken bukes 1996 105 las obras de saint pierre damien que fueron recopiladas más de una vez se pueden contar en mi patria latina allá en francia encuentro y también en el libro encuentros humanoides del 1899 creo que en 1899 los otros entre nosotros de alberto rosales no sé si del 1899 o posterior pero como me dice 1899 pues pienso asumo asumo yo hago como los fanáticos que se asumen y presupone sin tener evidencia para corroborar pues asumo yo que en 1899 pero aquí leímos pues unos varios relatos vimos lo de viracocha vimos asume san francisco de asís y este y estas cosas estos secuestros extraños del hijo de un noble que fue abducido en el año 1010 en el mil y pico o algo así de siglo 11 de que estamos hablando sea esto es un fenómeno que lleva milenios esto no es algo nuevo en otro tiempo eran llamados hadas elfos jeans de hoy se les llama grays hoy se les llama extraterrestres no humanos inteligencias no humanas les ponen nombres también dando los play a día ya que todo esto siempre ha sucedido a vida cocha lo consideraban un dios porque por las cosas que podía hacer porque no eran cosas naturales que los hombres son los seres humanos podrían realizar sabe lo veían como un ser celestial a un ser divino que vino del mar al igual que sumé eran dioses entre los hombres eran seres que tenían unas capacidades sobrehumanas metahumanas sobrenaturales y de ahí es que nacen un culto un homenaje una devoción una veneración que se convierte en una religión porque le rinden culto a un dios llamado viracocha o a un dios llamado sumé o si fuera en otro lugar pues un dios llamado que se yo en lilo en kilo o que se yo me entiende aquello que era extraordinario se lo consideraba divino celestial un dios entonces su tecnología era vista como armas divinas o artefactos mágicos celestiales pero era tecnología era tecnología avanzada en aquella época no conocida por los por los habitantes de esos lugares pero eran de la tecnología lo que hoy por ejemplo hoy vemos objetos voladores no identificados que poseen unas capacidades que el ser humano no ha podido desarrollar por sí mismo anoche estuve viendo el caso de bariloche en argentina de 1994 95 por ahí donde dos pilotos uno comercial y otro creo que era militar uno iba ya a punto de aterrizar fueron seguidos por un ovni que iba a la par de ese avión y el otro avión que estaba encima de ellos esperando su turno para maniobrar y aterrizar también fue testigo de esto y ellos decían que eso no era humano la tecnología que había ahí no conocía nada en este mundo desarrollado por el hombre que pudiera realizar las maniobras que estaba haciendo aquel ovni pues es lo mismo que vemos hoy en el congreso en eeuu los vídeos que han enseñado del navy del air force donde aviones militares de eeuu que son los más avanzados en el mundo el f-22 el f-19 que se yo se quedan pasmados los pilotos de estos aviones de combate de alta tecnología ante las maniobras que hacen estos ovnis que tienen la capacidad de acelerar y desacelerar sabe a unas velocidades impresionantes sabe rompen la barrera del sonido hipersónico supersónicos sabe hacen unas maniobras que de momento bajan se se mantienen estacionarios de momento suben increíblemente sin ningún tipo de aparente sistema de propulsión sabe es algo que 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 rompe con las ideas que tenemos hoy sobre la física y todo eso sea que rompe con todo por eso es que lo llaman objetos transmedio porque tienen la capacidad de estar en diferentes en diferentes lugares como en la atmósfera en la de debajo del agua pueden subir es entrar y salir del mar como mencionó recientemente porque también vi una entrevista de carlos méndez uno de los periodistas que cubrió el caso de operación prato en brasil en 1977 que escribió el libro luces du medu él menciona de que esto él cubrió desde antes que intervinieran los militares y todo eso se extendió a toda una región una región diferentes pueblos diferentes ciudades donde estas luces estos inteligencias extrañas atacaron a las personas y él menciona de que él vio en una ocasión después de operación plato en 1979 que estaba con un general un militar fueron testigos de un objeto que entró y salió de un río una luz un objeto luminoso que entró a un río se sumergió en el agua y después salió para que él lo vio con sus ojos o sea este tipo de cosas en el pasado 500 años atrás mil años atrás era considerado un dios una manifestación milagrosa la gloria de llave la gloria de 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 alguna entidad entonces después se bajaban estos seres de sus naves de sus vehículos y la gente le rendía culto los dioses han llegado los dioses han llegado como lo que vemos lo que vimos en oceanía después de la segunda guerra mundial las religiones están de cargo coach donde los pilotos de eeuu y dejaban unos aviones aterrizaban unos aviones en islas remotas entonces los habitantes de esta isla pues pensaban que eran dioses que que bajaban entonces traían comida traían cosas herramientas alimentos y después se fueron con la promesa de algún día regresar entonces ellos aún se permanecen adorando a los aviones como si fueran dioses sabes eso está brutal porque era una sociedad que que no conocía lo que es la tecnología una isla remota y lado del aislada del mundo exterior de la tecnología de todos los descubrimientos científicos o sea que ellos viven aún en el pasado desconociendo muchas cosas y entonces al ver este avión que desciende del cielo un objeto metálico que les trae comida cosas buenas para ellos pues es un dios y el piloto era visto como un dios y le rendían culto al piloto como si fuera un dios pues eso mismo era lo que pasaba en el mundo antiguo o sea estos seres se manifestaban venían de otros lugares posiblemente de otros planetas o de aquí mismo de las profundidades del mar porque vemos varios relatos de seres que vienen del mar que caminan sobre el mar o sea que de platón habla de la de la atlántida que era una ciudad que estaba cerca rodeada del agua algo así o sea que hay muchas historias de ciudades marinas dioses que venían del mar poseidón juanés vemos lugares que si vivían otros planetas que si maestrilla que vivían otro mundo a otras dimensiones otras realidades ves todo esto es una combinación o sea está lo extraterrestre está lo interdimensional está lo ultraterrestre lo intraterrestre de todos esos lugares venían seres y entes y vienen todavía porque todavía están aquí y posiblemente muchos están entre nosotros posiblemente nosotros seamos parientes de estos parientes de estos entes o sea esta gente se mezcló con la raza humana posiblemente existan seres híbridos entre nosotros hoy que tengan que posean adn de estos de estos seres y están entre nosotros es lo que está brutal que usted no va a saber si son ellos o no porque son tan parecidos a nosotros que no sabemos los híbridos que la biblia los llaman en nephilim en la mitología griega los llamaban semi dioses es posible y esto explicaría muchos fenómenos y muchas cosas extrañas que hay por ahí o sea es impresionante todo esto uno se pone a investigar y uno va conectando los dots y va montando el rompecabezas y va descubriendo de que esto es mucho más extraño y más impresionante y fantástico de lo que nosotros pensamos o sea nuestro mundo está lleno de enigmas y de misterios trascendentales que fueron en la causa de la creación de cultos y de religiones que luego se distanciaron de su propósito original quizá en algunos momentos o perdieron el sentido original de lo que es esto y hay muchas cosas hay muchas cosas y qué va a pasar en el futuro cuando estas manifestos seres se manifiesten y digan a nosotros estamos aquí llevamos todo este tiempo aquí nosotros somos lo que ustedes llamaban dioses que qué va a pasar cuando eso suceda mucha gente va a entrar en pánico mucha gente va a entrar en frenesía en histeria colectiva en locura en euforia en terrores la gente va a enloquecer porque no van a poder asimilar todo esto no van a poder asimilar la realidad porque una cosa es lo que nosotros creemos una cosa es la fe una cosa es la fe la fe es algo subjetivo personal una convicción personal que uno tiene acerca de dios acerca de lo espiritual o sobrenatural ve pero otra cosa es la realidad los hechos lo que es objetivo lo que yo que está ahí que tú no puedes cambiar que no puedes alterar los hechos y que van a hacer muchos de estos fanáticos religiosos cuando se topen con la realidad de que muchas de las cosas que ellos creen son embuste como mencioné ayer su sistema de creencias se va a caer como un jenga como un castillo de naipes va a ser destruido todo lo que ellos creen que ellos asumen y se plegan los domingos ellos hacen así porque piensan que enloquecerse es una manifestación del poder de dios pues que cuando esto se manifieste de verdad los entes no humanos los extraterrestres los ovnis ahí van a sacudirse y van a brincar pero de terror y de miedo se van a cagar se van a embarrar les va a dar churra porque ahí no van a saber qué hacer porque los brincos no van a cambiar nada de la realidad hablar en un ramazo quía soja y sacudirse no va a acabar con los ovnis ni con las inteligencias no humanas los reformados con con las confesiones sacándole los libros las confesiones de westminster del de londres cantando salmos himnos las camisas de cuadro las barbas del siglo 16 asumiendo personalidades del pasado con una especie de trastorno asociativo a la personalidad asumiendo personalidades yo no sé que esta gente va a hacerse o sea esta gente va a entrar en un problema bien grave o sea se van a descontrolar van a enloquecer gente va a empezar a disparar la gente va a empezar a matarse los unos a los otros o ellos mismos o sea se va a formar un pandemonio un salpa afuera un revolú un quilombo como dicen allá en argentina en suramérica tras a formar la grande la de san quintín eso es lo que yo creo que va a suceder eventualmente y todas las religiones son el producto o sea las religiones que tenemos hoy ya han sido tocadas editadas reeditadas han sufrido una evolución una comprensión teológica una evolución lo que tenemos hoy no es lo mismo que creían antes pero antes ellos veían estas cosas como algo real como algo que se manifestaba ahora vemos estas cosas como simbólicos como metáforas recursos literarios hipérboles cosas así verdad porque es una 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 religión evolucionada una religión sofisticada entonces cuando se topen con esta realidad cómo encaja esta realidad con esa religión que ya tú traquepeas de esa religión que ya tú manipulaste que sofisticaste que racionalista que mitología te todo eso que vas a hacer ahí y va a tener un problema porque va a tener que empezar de cero van a tener que empezar a reinterpretar la biblia a reformular dogmas y conceptos teológicos y ver cómo la realidad o mi encaja y porque si no lo hacen se va a caer todo el sistema se va a ir por la borda si no hacen eso si no se preparan para lo que viene les va a caer esto encima se están dejando todo esto para última hora muchos pastores evangélicos pentecostales reformados presbiterianos bautistas ellos dicen si hay un fenómeno ahí pero no sé qué pero no no vamos a prestar atención a eso vamos a enfocarnos en la biblia en la palabra de dios en la predicación expositiva en las confesiones de fe en esto que si lo otro o los pentecostales con las visiones proféticas apostólicas los brincos exactos revetiendo a la vasalla en eso ellos prefieren enfocarse ignoran esto están dejando todo esto para última hora se abrir una avalancha por ahí está creciendo la avalancha y se los va a llevar embrujado o sea van a dejar todo para última hora y cuando tengan esto encima se les va a acabar todo el sistema de creencia será el fin del pentecostalismo el fin de la teología reformada del calvinismo de el minero y todo eso se acabó uap lo va a destruir todo eso va a venir con una plana de la tata 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 así y los va a acabar porque no se prepararon no estuvieron en la transparencia la honestidad reconocerle que hay un fenómeno que está ahí que se está manifestando ahora más que hace mucho tiempo y queremos prestarle atención como nosotros vamos a explicar esto desde nuestros púlpitos desde nuestra como visión teológica religiosa no quieren no quieren hablar lo ignoran esto como de pink elephant in the room entonces cuando tengan esto encima se acabó que van a hacer que se van a hacer los que hoy se están burlando de nosotros que nos llaman piritista que es eso espiritista es espiritista y yo no soy espiritista por por si acaso no soy espiritista aunque tengo familiares que bregaban con eso pero yo personalmente no soy espiritista no sigo el espiritismo popular ni ser ni sigo el espiritismo cardecista soy cristiano les gusta o no les guste soy cristiano porque creo en cristo ahora quizás no creemos de la misma manera en cristo porque quizás tú crees en cristo pero crees en la biblia de una forma que yo no lo veo igual o sea que tú crees en la inerrancia absoluta de la biblia o crees que hay una univocalidad de un monoteísmo desde genesis hasta apocalipsis de un solo dios con su pueblo de su relación ahí podemos tener nuestras diferencias pero sigo yo creyendo en dios yo creo en dios quizás no es el mismo dios que tú imaginas o que o la imagen de dios que tú tienes en tu mente pero yo creo en dios independientemente de todo lo que estoy hablando creo en cristo porque entiendo que ese dios quien lo ha reflejado y manifestado al mundo es jesús eso es lo que yo creo ahora hay muchos conceptos que se tienen acerca de dios que posiblemente estén errados que quizás en la iglesia en su afán por darle una exclusividad a su religión o una supremacía a su religión o una expansión de su religión y un dominio en occidente se elaboraron ciertas ideas sobre dios que probablemente estén equivocadas y eso explicaría muchas lagunas que hay dentro de la teología y dentro de la biblia pero eso eso va a ir a ser desenvolviéndose con los eventos que van a suceder tarde o temprano y hay que estar ready para todo esto mano yo estoy esperando el momento de que todo esto se materialice si sé que hay muchas personas que están molestas conmigo que ya no me quieren ver porque yo los estoy creando dudas en su mente me considera un hereje un brujo un espiritista como dice aquel no no yo entiendo entiendo pero este canal no es un ministerio religioso yo siempre lo he dicho nosotros tenemos si unas creencias en particular soy cristiano siempre dicho soy cristiano pero esto no sé en este canal no nos limitamos a hablar solamente de nuestra fe o de estar haciendo proselitismo religioso aquí nosotros también hablamos de otras cosas y desde una perspectiva más abierta de una perspectiva crítica mucha gente vino a nuestro canal por nuestras críticas al pentecostalismo a los brincos y saltos y pensaban asumieron que yo iba a seguir su misma línea de pensamiento sectaria de main code codec de codec una secta no es aquello no es que son adventistas o testigos de jehová eso son sectas y del cristianismo pero una mentalidad sectaria es una mentalidad que controla el pensamiento o sea que prohíbe el que la gente piense por sí mismo que controla que manipula que amenaza que intimida que controla eso es una secta son una mentalidad sectaria nosotros no creemos en eso nosotros creemos que el ser humano dios le dio un cerebro para que piense para que analice para que cuestione para que haya preguntas para que en su búsqueda de la verdad pues vaya de manera voluntaria no de manera manipulada o controlada tú tienes que creer esto a la mala conmigo eso no va eso es lo que choca mucha gente pero pero nada nosotros vamos a seguir hablando de estas cosas les guste o no les guste y si no les gusta muérdense un ojo muérdense un ojo y nada amigos yo me voy despidiendo por este vídeo los espero mañana si yo lo permite en otro vídeo más regresamos en vivo esta semana posiblemente el 16 o el 17 volvemos nuevamente en vivo mientras vamos a seguir haciendo vídeos así y shorts vamos a ver si podemos subir algún short de esta semana y hoy pifo live nos vemos en la próxima si no lo permite buenas noches a todos